Errada a todos los plebes, las plebonas, las guichonas, los guichones y toda la raza Este, les habla su compa Kepa Chan, crea un directo más Aquí estamos con el compa Kimpo, compa Juelito Hoy vamos a jugarnos un dúo Vamos a ver, lo voy a seguir este, a ver que sale Hoy estamos estrenando y para la gente que no mire y no le de like al canal O si se suscriba, Santa Claus no les va a traer ni Ni Nada Tengo un cerro ahí Suave para mi compa Giovanni, como no No, este, ahí va gente, ahí va gente Este, digan no a las drogas Digan no al alcohol Viva los corridos y el rock and roll Ahí viene gente, mira, ahí viene gente Este Ahí, ahí se metió Ay, caray Ay, papel del baño Y las balas las dejé arriba Mira No, a mi amigo, no No, a mi amigo, no No, a mi amigo, no No, 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 no Espérate que ahí está otro su amigo ahí, espérate Ya lo mato porque tu camarada está ahora así ¿Con cuál te mato? Ay ¿Arián? No ¿Por qué? ¿Por qué no está? ¿Sí? Como se podrán dar cuenta Me dejé matar Porque quería que mi camarada Jolito y yo jugáramos Es el primero que estamos haciendo Estamos calentando Un saludo ahí para toda la raza de Chicago La raza de Los Ángeles, California Tijuana, Baja California La raza de Michoacán, la raza de Sinaloa La raza de Chihuahua, Tachilo No Vamos aquí por el siguiente Este Y nada, pues suscríbanse, denle like una vez más Sí, para toda la raza que se disfrazó en Halloween Y les dieron dulces Arriba las caries Cómo no Un saludo bien breve y especial Para la primera persona que empezó a Acá no Spent $25 en un Flamingo pit Nunca seré mi f***ing finance manager Ok, una pregunta ¿Cuánto son dos retards payos para el Carabera outfit? ¿Qué es lo que más me? Tengo razón, ¿vale? Tengo razón Tiene que ser genial Tengo también Tengo la danza Tengo que ser tan bueno Sí, tengo la danza ¿Tengo que ser? Nosotros jugamos ayer Y todos nosotros en Carabera Están en Carabera Cómo no Están en Carabera ¿Qué es lo que me hacen? Tengo que ser? ¿Qué es lo que sema en esta? Hay barras Cómo me hacen Tuttle team leader Oh my god ¿Ya, get it? Oh my god They really pump out the skins on this game They actually make a fortune ¿Están haciendo sus business models? ¿Y tú? I was vraiment skimt forpl cosa Yeah Me lo respondo ¿Tengo que ser mas Fue con el dinero Haina como Bye 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 Is that just a dance scene too Yeah a donde quiera primo bueno ya se acabo de tirar mi compita a Kim Paul ella puso su marca y vamos para allá vamos con todo un saludo para mi compa DJ Freddy que se aventó 8 horas streameando desde una vuelta DJ DJ Freddy dense una vuelta por su canal denle like suscríbanse ni miren sus directos por favor que están bien a toda madre Blackout for en Fortnite también un saludo ahí para mi compa Popusa Kim Paul también dense una vuelta ahí por su canal suscríbete denle con todo saludo ahí para mi compa también asesino crap asesino crap recuerden asesino mande primo bueno este es de lo que oigan aquí este no repitan en su casa digan no las malas palabras y nada pues aquí andamos comica maravita este aquí balconeando balconeando la este y se me olvida y se me olvida y no quiero hablar aquí estoy tomando mi esta como sepulta necesito una mejor arma un saludo ahí para panchita panchita como no para pelitos famosos también para destiny pupa el pupín hay para las comadres también un saludo ahí para las comadres bien especial de parte la chancla y recuerden mamás que si ustedes tienen su hijo y se la pasa jugando déjenlo jugar es mejor que está ahí en la casa que lo tengan observando y no que anda ya en la calle en el parque comando tratando de fumar o de tomar y si su marido se la pasa jugando también déjelo es mejor que esté en la sala de la casa jugando y no que está allá en la barra gastando y no con las muchachas de vida alegre consejos de las chanclas para un mejor matrimonio ah no no a la chancla no esta bien tocadito ven equipo y ya no papá eh traí el sniper esta estaba bien emocionada si no al otro el morado ese es mi camarada equipo por favor por favor escribe mi internet madriado excusas de la gente de ahora mi internet no sirven ahí te hablan chancla no 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 Me preguntan que cuantos esquines tengo, esos son los que tengo Para toda la raza que se pregunta que cuáles son los que tengo Cuáles son mis poquitos esquines que tengo Tengo poquitos, así que aceptemos donaciones para comprar más esquines Bájale, no, estoy en directo 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Compa Giovanni, hola, aquí está mi compa Giovanni Hoy vamos a meternos una partidita, Sneaky Time Tratando de ganar una victoria ¿Estás en vivo? Estamos en vivo y en directo, compa Giovanni Ahí quiere mandar un saludo a alguien muy especial Bueno, bueno, cuidando el vocabulario Para alguien muy especial por ahí Compa Giovanni, quiere mandar un saludo para alguien o no? Sneaky Time, papá, ponga la marca a usted Vámonos, vámonos con todo Un saludo ahí para mi compa Adriano Un más Z, Leonardo Un saludo ahí para el compa Santiago El Lobito Compa Aldo Hasta Chihuahua Compa Oliver Compa Bolitas Que nos jugamos el otro día El compa Alan Aquí andamos brincando ¿Dónde está tu marca Giovanni? Se pregunta por qué primero hablaba con nombre de Joel Y ahora con Giovanni Es que ellos son dos hermanos que comparten el play Ahí que su hermano al mayor se los presta Compa Mario Hay un saludo para el compa Mario Que se porta buena onda con sus carnalitos y se los presta A ver si se porta bien para que Santa Claus traiga el de ellos este año Pues no creo Porque Puras vagancias con estos chamacos Ahí un saludo para la señora Olivia Doña Olivia No, doña Lidia, perdón Saludos para la señora Lidia Para don Joel también ¿Qué andamos hoy? Necesito un rollo de billetes de Hacienda Este, compa Giovanni Eso es lo que necesito, papá Oh, no, dos billes Money, money, dos guys ¿Necesita ayuda? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Aquí estamos viendo el panorama Viendo los Estrenando los globitos Y El nuevo trajecito que traemos Aquí hay una caja La vamos a ver Este, ocupas algo Este, Giovanni Mira, papá Tengo un sniper ¿Te lo quieres? Ven, agárralo Te lo va a regalar, papá Yo tengo uno Ok, pues Está bien Me pasa para andar de ofrecido El pesado Pero ya tienes uno Vámonos, no, a zona Una escopeta Lo que me hacía falta ¿Con quién? ¿Tienes gente o qué? Ah, deja sus cosas ahí en paz No, 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 no ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Qué estás tú haciendo? ¿Qué estás 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 haciendo? Llevo dos zombies nomás y este un saludo para la gente que no vaya a ver el vídeo no para los que lo vayan a ver perdón para los que no la ven y ellos o gente ahí con mi compañía qué cosa y aquí en los chicles roblox a game to rip off fortnite and the size part is that i had to pay what is that? what do you bring? what am i doing with my life? so let's take a look at this exact mimick where you have a locker this person has made this has such comfort in every part of the damn game and if you want to get some free food, where are the players here? i thorn it out because of how? so many locker, do you have your own thing for me? to kill them, let's go for what? no, it doesn't like this, giovanni because the people will see you and say, oh, look we have to go for here man wait, let me grab the house that is here i don't understand ok, so do you lay out i'm so lost, children it's all these guys, they are shooting that you already created for the game alright, i'm going to be, i'm going to be here let's see where are you from? hey, they are shooting, they are shooting, they are shooting for you you are shooting or you are shooting? i am shooting for you we are shooting for you this is a good place to do it i have to take the chance at that let's go ¿Puedes ayudar o qué? No, está bien Tú pides allá arriba en la raza ¿Ocupas balas o qué? ¿Está en el piso? ¿Está bien? ¿Está en el piso? ¿Está en el piso? Ey ya como que ya te bajas de ahí no Mira el dorado papá el dorado Mira papá Por qué me la robaste No te robé nada ¿Cómo no? Emma dame de allí ¿Dónde? Ey vámonos para arriba El círculo, el círculo, el círculo A este guacho papá Era llevado un carnal Ahí era Llevo 42 zombies Matados Y ni una gente Y si el que me robó mi scar dorada ¿Dónde está el giovanni? Pero está bien que la uses Ey pon tu marca de cuacheras Aquí es, aquí en la montaña En la montaña es esta ¿A dónde? ¿A dónde papá? No te miro ¿Qué es la montaña? Ey, no sé ¿Qué es la montaña? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Oh, ¿dónde estoy? Oh, ¿dónde estoy? Oh, ¿dónde estoy? All right, chicos 6, 6, 6, I need you, I need you, oh my god, I am solo, I am solo, oh my god, do you want me to give me a shot in the mouth? Give me your lobo. No, I have a lobo already. Okay, help him, help him. Let's go. Let's go. Use the lobo. Give him. You first. Let's get this stuff, guys. You suck this. Let's take this shotgun and replace. Alright, keep him right there. Oh, what the hell? Hay gente esperando allá, papá. Sí, vámonos. Yo! Eh, también hay gente acá, eh. Juelito, tú, Giovanni, súbete arriba y allá lo vamos a disparar, papá. Arriba donde está la... ¿Dónde? Arriba la marquera, la azul. Cuidado, porque hay gente allí. Allá, ¿no ves? Hay gente ahí construyendo. ¿Tú, ah, qué? No. Ah, la rey. ¡Suscríbete! ¡Ay no! ¡Ven, ven! Son dos ¡Juvani! ¡Eh llegó todo el chin papá! ¡Papate! ¡Son cuatro en total! ¡Ven, ven, ven! ¡Revívenme! ¡Ellos van a estar prendo con nosotros dos! ¡Ven! ¡Vámonos para otro papá! ¡Esto es todo! ¿Quién sigue ahora? ¿Quién sigue ahora? ¿Quién sigue ahora? Este Scooby-Doo Papa Scooby-Doo Papa Hey I love you, mi jo Who else do we have here? ¿Qué te compases? Nada ¿Nada? ¿Estás a tus papas? Yeah Alright, good ¿Qué son los codos? ¿Qué son los codos de weekend vibes? Oh my god Estos nerds are going to ruin it Got to do some snacks off the little kids No, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no He's going to act like I'm jamming to you No, no No, no No, no Bueno, a dónde vamos con Pajolillo Tu, Giovanni, digo Vamos a quera Ahora vamos a ir aquí, eh Aira Escobido tu papá Escobido tu papá Escérate con la chancla, hermano Ya, tú no Quero no giras o no ¿Qué onda? Estamos en ¿Por qué le sube tanto a su televisión? La, 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 la hoy vamos aquí con el panda morado o rosita, que color es? morado o rosita? nada nada chales, let's make a bully to you why are you angry bro if i'm not doing anything to you? hey giovanni no te oyes hermano? que onda contigo? que paso? te regañaron o que? no quien es huelo giovanni? que se oyen igual man no 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 Un rollo de billetes de lo que ocupo Acá ¿Quién está jugando ahorita? Giovanni Giovanni, oye como juega Oh, pero tú estás de locutor, ¿qué onda? ¿Tú estás de locutor o qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Que está jugando Giovanni, pero tú eres de locutor ¿Qué? 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 qué está pasando con la gente ahora es que no por una fiesta eso ya me huele a como que te estás enfermando si tengo uno ahora cuando termine de luciar esta cosa me la tomo mira aquí me encontré, nevermind mira aquí hay dos merkes las van a recoger este merke y yo recojo sus tijitas mira aquí hay tres merkes mira ahí va a haber dos merkes donde